Hola chicos, soy Fran Mas de Mujeres, Hombres y Viceversa y el 6 de junio en Vitoria, en la sala People, me han dicho que se va a liar una de las gordas y encima veranito ¿Para qué queremos más? Bueno, lo he dicho, Enjoy Events, son los organizadores del evento Las Vegas Party, recordad, 6 de junio Yo desde luego no me lo voy a perder Adiós, espero chicos Chaito